Y que primero va a ser Claudia, y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés. Que esto lo tengo en mi testamento. Hasta él mismo se desmiente. Primero dice que hay una columna de Loret de Mola y que la leyó, pero luego se arrepiente y dice que siempre no la leyó. Para que vean lo mentirosísimo que es este güey. Hasta dónde llega. Su arte es la mentira. Su ideología es la mentira. Lo de él es echar mentiras. No deja de pensar en Loret. Es que no puede con Loret de Mola. No puede con Loret de Mola. El chavo, ese Loret, es un súper inteligente este chavo. Que este peje lagarto no da una con él. Se lo lleva de calle en lo inteligente, Loret. Loret es muy inteligente. Ni le llegan los talones a este güey. Lo descubrió con eso del testamento. Loret lo descubrió a este peje lagarto con eso del testamento. Que ya hasta ahora quiere que se retire Loret. No puede con él. Loret lo descubrió con eso del testamento. Y ya, pues no puede con él. Y quiere que se retire. Pero viene la risa. Es que no puede con Loret. Y él piensa que con una risita y con eso ya tapó todo el hoyo. Loret lo descubrió. En estos casos donde los dos tienen una plataforma donde expresarse. Y los dos tienen todo el tiempo que necesitan para expresar sus ideas. Y los dos tienen seguidores. Porque Loret tiene sus seguidores. Y este peje lagarto pues tiene sus zombies. Tiene sus encandilados que lo siguen y hacen todo lo que él dice. Entonces ahí, los dos tienen plataforma. Los dos tienen seguidores. Pues depende de la capacidad intelectual de cada uno para expresarse. Y para hacerle llegar a sus seguidores las ideas. Y en eso Loret se lo lleva de largo. Lo único que lo siguen a este güey, la gente. Y todos los seguidores es porque les da croquetas. Porque son mascotas. Pero Loret no tiene mascotas. A Loret lo sigue la gente por su inteligencia. Porque es muy hábil para hablar. Es muy hábil Loret. Pero a este güey lo siguen porque derrama croquetas. Está como aquel güey que llega a una cantina, a un fanfarrón. Y empieza a disparar tragos a todos. Pues claro que a todos les va a caer bien. ¿Y de dónde sacaste el dinero? Y todos dicen, me vale mal. A mí nomás que me dispare ya. Y lo traen hasta un cantarito. Lo suben. Pues sí, es popular. Está regalando dinero. Este güey, el día que ya no regale dinero. Todos lo van a patear. Porque es un idiota. Esa es la verdad. Es un idiota. No le llega ni a los talones a Loret. Por eso lo madre a Loret. Cada vez que Loret, cuando se ponen los dos gallitos, Loret lo desmadra. Lo desborona. Lo hace trizas. Eso de que en el testamento está que primero Claudia, la chain bound. Y luego el Andy, el Andy, no estoy de acuerdo con eso. Este pejilagarto va a tratar de quedarse hasta el 2030. Y la anoréxica, pues la va a quemar, al igual que las otras corchorratas. Este güey se va a quedar hasta el 2030. Después del 2030, pues le va a dar la estafeta a su hijo, al Andy. Esa es la idea. Así son todos los comunistas, socialistas, dictadores. Y este lo trata de simular y que voy a dar a conocer mi testamento y que no es cierto. ¿Saben cuándo va a dar a conocer su testamento? Nunca, nunca. Porque es más mentiroso que el Satanás. Es más mentiroso. Y trata de engañar a la gente con su sombrecita, con su buena cara, con sus estúpidas bromas. Pero todos sabemos que está ardiendo de coraje por dentro. Cuando este güey se ríe y trata de simular, está súper enojado. Cuando sale de ahí de la conferencia y se va a desayunar o algo, les aseguro que hasta el mesero, hasta el mesero le hace mala cara. Y eso de quemar las colcholatas, pues ya empezaron a quemar a Monreal. Monreal es la última colcholata, pues ya la está empezando a quemar. Con eso de que la Laida Sensores, en su programa del jaguar, va a sacar videos comprometedores de Omurreal. Lo traen ese mitote, no sé exactamente qué pasa, pero por ahí va. Y hoy le preguntaron a este güey, se hace idiota. Dice que, ay, no está bien. Pues, ¿quién mandó a la Laida Sensores a que quemara a Lalito y sacara todos los videos? Pues, este güey, no se cae una hoja de un árbol de México, si no es porque este pone el dedo para arriba o para abajo. Pues, ahí en Monreal ya se acabó. Así como quemaron a Lalito, y luego que quemen a Monreal, ¿y saben quién les va a seguir? Le va a seguir Ebrard. En unos seis meses, por ahí, le va a seguir Ebrard. Y el año, le va a seguir otro. El Adán Augusto también lo va a quemar. Y el último, va a dejar a la anoréxica. Al último. Porque esa güey está igual que yo. Con un soplido y se quema. Este dilerante se queda como dictador. Se los aseguro que se queda hasta el 2030, por lo menos. Si es que Dios le presta vida. Y si no lo hace y se va en el 2024, pues, estaré muy contento yo de reconocer que me equivoqué. Pero todas las señales, todas las señales apuntan que este güey se queda. Así que tenemos que echarlo. Tenemos que echarlo. No hay que esperar a ver si él se quiere quedar o se quiere ir. No, tenemos que echarlo. Bueno, cinco días leí una columna, no la leí, bien encabezado. Y luego me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice que de fuentes muy cercanas, aquí la fuente del Palacio, tengo en mi testamento político establecido que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político, y que primero va a ser Claudia y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés, que esto lo tengo en mi testamento político. Creo que lo publicó en Universal, es muy sencillo, yo puedo dar a conocer mi testamento político, si él me acepta el que, si es mentira lo que dice, se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad.